quieres quemar grasa pues realiza esta sesión de 30 minutos con la lítica empezamos muy buenas gente bienvenidos sesión de 30 minutos de un trabajo intenso con la lítica específico quemar asa es una sesión de éstas que son emocionante mente intensas así que quitamos absolutamente la carga si es que tienes algo de carga vale yo tenía de antes vale y empezamos aquí sesión por si acaso es la primera vez que realizas mi sesión hola soy mayabat tu entrenadora virtual y esto es una sesión de lítica la lítica es esta máquina que van los palitos para adelante y para atrás y tenemos que apoyar los pies completamente en la plataforma tenemos que activar abdomen tenemos que relajar hombros para el movimiento encima de pies apoyados para no lesionar rodillas abdomen activado para mantener fuerte el abdomen y hombros o trapecios relajados para no cargar nuestro cuello siempre evitaremos el empeorar pues no estar en lesionarnos o el crear dolencias sino que lo vamos que vamos a hacer es fortalecer todo nuestro cuerpo es especialmente beneficiosa la lítica para todas las personas sobre todo para reducir peso para aumentar capacidad pues pulmonar estas personas con problemas de espalda problemas de cadera problemas de rodillas problemas de cuello problemas de todo menos la gente que tenga problemas de tobillo y de en la planta de los pies así desplantar o cualquier problema generado con esto porque porque estás de pie tampoco vas a poder andar con lo cual vale para el resto del mundo mundial que es el 90 por ciento de la población ideal gente agarra estrecho agarre amplio trabajo todo mi cuerpo crea un movimiento cruzado y trabajo bueno pues costados hombros brazos abdomen todo en la garra estrecho aislamos movimiento y utilizamos los dos metodologías para hacer diferentes movimientos encima de la lítica activo todo momento abdomen y sobre todo si creo si hago una flexión de cadera atrasando el glúteo trabajaré el glúteo otro movimiento será soltados nos saltamos de la lítica en este movimiento que esto imita a la carrera una vez dicho esto te tengo que hablar únicamente de la respiración inspirar por la risa soltar por la boca menos cuando vamos al tope y esta sesión gente va a ser a tope hay 58 mil millones de cumbres ninguna de ellas excesivamente alta hay una que es más alta el resto de la sesión vamos a hacer con máxima de un 60 o 70 por ciento de carga con lo cual que va a ser una sesión muy dinámica con lo cual va a ser una sesión específicamente quemadora de calorías y de grasas en el momento de realizarla y yo quiero quemar como un hit no porque lo que vamos a hacer aquí va a ser crear picos y llegar al punto aeróbico para aumentar capacidad pulmonar para tener más capacidad todavía de hacer buenos hits en otras sesiones así que todo es complementario todo es necesario lo único que tenemos que poner las manos a la obra así que agarramos a bastones amplios y empezamos sin nada de carga gente hablaré de porcentajes de carga de tu máximo un 15 por ciento un 30 por ciento un 50 por ciento y hasta un 70 por ciento de tu máximo de momento pero aproximadamente un 10 por ciento de carga ok vamos aquí insira por nariz suelta por la boca cojo por nariz suelta por la boca toma que toma pastilla de goma vamos aquí muy bien gente me gusta esto es inspiramos exhalamos buen ritmo creamos unos pequeños intervalos un 40 por ciento de carga un 40 por ciento de carga llevamos a la primera cumbrecita de la fusión sigo aquí de momento hemos quemado 25 calorías gente no está mal en cuatro minutos pues está bastante bien vamos aquí venga ritmo creamos unos pequeños intervalos cuatro tres dos cuatro tres dos uno quedo 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 dale con ganas cuatro tres dos dos uno quedo y ahora más cuatro tres dos subimos un cincuenta por ciento agarro los bastones estrechos voy con ganas flexiono vamos aquí lo más rápido que te permitas sigo aquí vamos gente eso es eso es y continúo muy bien cuatro tres dos gente sigue ahí yo voy a bajar un poco la cámara está como está como súper alta hay un poquito mejor no muy bien continúa aquí ahora sí un poquito mejor tengo tres cámaras no sé ni a dónde mirar continuamos después de este esta subida esta cumbre fácil y rápido empezamos tres dos uno suave cuatro tres dos uno suave cuatro tres dos uno suave y una más cuatro tres dos uno suave quitamos ponernos treinta por ciento de cargo a tope a tope vaya cambio venga dale ahí sesión de correr sesión de quemar sesión de adeguación vamos aquí suave gente doble tiempo pan 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 marco el tiempo inspiro profundo suelto por nariz perdón suelto por la boca cojo por nariz suelto por la boca vale que lo he dicho lo hizo así vamos ja bueno gente vamos a por la segunda cumbre que tiene una micro cumbre y así que vamos a poner la carga a un cincuenta por ciento desde ahora mismo porque vamos a llegar con esta a un sesenta por ciento de carga ok no a un setenta por ciento vamos aquí va va cincuenta por ciento ni mucho ni poco ni mucho ni poco la mitad vamos ritmo estribillo me voy a agarrar agarre estrecho y me voy a volver loca peleando ok mientras tanto seguimos aquí a doble tiempo pan 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 esa canción la has escuchado alguna vez no? subimos a un sesenta por ciento cuatro tres dos vamos rápido te quiero ver rápido un movimiento constante rápido en lo que estaba buscando vamos a llegar a llegar al umbral de pulsaciones anaeróbicas venga chicos venga no bajes cadencia subimos a un setenta por ciento vamos venga continuo continualo dale 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 agarra más estrecho cuatro, tres, dos, me voy y vamos písale con ganas con lo máximo que puedas síguelo y vamos vamos va dale nueve tres dos me relajo gente bebo agua may bebe may necesitan may bebe dos 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 ok bajamos carga un cuarenta ah 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 recuperamos el aliento y yo también porque soy humana y no soy un robot y esto no va a pilas esto va con las piernas gente aunque esté enganchada la electricidad va con mis piernas ah venga recupera movimiento sal de aquí vamos muy bien gente me gusta te gusta nos gusta va recuperamos el aliento nos queda un poquito para llegar abajo del todo quitamos carga dejamos 20% ahí, ahí ya hemos pasado dos cumbres luego la siguiente es una chiquitica luego otra más grande, luego otra más grande luego otra pequeñica y ya está, ¿vale? o sea que hemos pasado dos de seis vamos ahí y aquí nos ha acabado la canción ponemos pelín de carga ponemos un 40% para coger carrerilla en la subida que nos toca y me vuelvo loca con el 40% agarre estrecho y flexiono cadera, vamos a tope venga, dale venga lo máximo que tengas dentro apriétale ahí venga, vamos me gusta te gusta así que no nos queda otra gente es lo que sale lo que dice el guión no hay más yo soy una intermediaria yo tengo un calendario por cumplir así que apriétale las dos estamos en esto venga te acompaño no ves que estoy aquí venga continualo va va cuatro tres dos wow uh ole ahí ponemos 50% un microsegundo y lo bajamos ahora va 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 muy bien quitamos carga dejamos un 30% un poquito más que antes seguimos aquí agarre amplio agarre amplio vamos continuo carga baja recuperamos aliento pulsaciones en rango de quemar ahora mismo siguiente cumbre pasaremos las pulsaciones de quemar durante segundos o casi minutos vale para aumentar capacidad pulmonar vale pero sobre todo mantener ese nivel de pulsaciones para quemar para quemar realmente de grasa estamos de momento hemos quemado 225 calorías gente pongo un 40% de carga me suelto vamos aquí va buen ritmo dale gente equipo vamos va 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 muy bien ponemos 50% de carga aquí sin pena este ritmo lo quiero hasta que lleguemos al 70% 75% que vamos a llegar en esta canción bueno en esta cumbre vamos aquí no bajamos pistón seguimos mismo ritmo la música que continúe la música es una herramienta nos tenemos que concentrar tú y yo en llegar a la meta y la meta consiste todavía en realizar tres cumbres dos importantes así que gente con esta carga media subimos a un 60% vamos aquí venga mismo ritmo activo abdomen relajo hombros creo un bloque si tengo un espejo mejor me miro al espejo mi cadera ligeramente atrasada con retroversión de cadera espalda recta subo un 70% gente importante ya la carga y damos ese pequeño punto ese pequeño matiz 5% más un 75% de carga te veo aquí te veo en movimiento esto va a ser fuerte venga es como una montaña rusa seguimos el ritmo de la música gente vamos aprieto va posición de carrera mis hombros adelantados mi activación de abdomen mi espalda recta apoyo talones respiración vamos aquí venga chemo cada pedanada tienes que pensar que es una caloría así que vamos dale con ilusión venga sigo va dale muy bien ese efecto de runner que me gusta que te como vale venga puedo 75% esto cuesta más de lo que parece gente venga sigo aquí vamos muy bien sigo un poco más bajo el 50% nota la diferencia la diferencia sigo el mismo ritmo de momento estengo esa fatiga pero yo lucho por mantener el aliento por mantenerme erguido por mantenerme esta postura ergonómica de runner bajo la carga a un 20% me relajo agarramos agarra estrecho simplemente empezamos descansando de este pico que hemos tenido ha estado genial gente nos queda dos la siguiente va a ser más importante que esta anterior y luego la siguiente chiquitica vale chiquitica significa bonica y no muy grande chiquitica empezamos a coger ritmo ponemos 40% de carga gente equipo vamos a un lado venga traigo no todo mi costado cambio mano va voy a un lado y me ya va al otro lado cuatro tres me vuelvo loca y vamos vamos wake up wake up wake up wake up venga vamos levántese vamos vamos continuale con ganas con fuerza síguelo ahí cuatro cuatro tres dos me voy a un lado al otro lado más a un lado más al otro lado vamos 60% gente de carga agarramos agarre amplio venga movimiento y en movimiento vamos aquí y si te digo que llevamos 310 calorías que me van a teníamos más ¿verdad? sí 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 vale ahí y estás subiendo a la última cima cima luego la siguiente es una cima esta es una cima cima así que ponemos un 85% de carga te quiero verdurito y cuando ponemos tanta carga ¿qué es lo que hacemos? pues nos bajamos al infierno flexiono rodillas flexiono cadera vamos abajo venga activo ese glúteo vamos más carga quiero quiero carga para mí para ti a uno a uno hacemos cuatro tres dos uno me voy arriba trabajamos a uno a uno ¿ok? abajo arriba abajo arriba abajo abajo bajo baja baja muy duro muy duro gente siento ese glúteo está fuego cuatro tres dos cambio de pierna que manda hay que no puedo me quedamos he cambiado la pierna que manda vamos nadie para bajo 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 baja va 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 muy bien gente bajamos 50% de carga ¡mama mía! ¡oh! vamos hacia atrás respiración oxígeno en vena por la nariz por la boca ya estoy bien venga vamos aquí va 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 vamos muy bien genial gente bajo la carga a un 20% me gusta eso me gusta bastante bueno gente mis amores quedamos de momento aquí vamos a subir hasta un 60% de carga y vamos a trabajar abdomen aunque te apetece pues a mí también bueno llegamos al punto bajo vamos hacia delante va manos a la cintura de momento mantengo el equilibrio si no tengo equilibrio suficiente gente me agarro a los bastones estrechos no te preocupes con tiempo y con dedicación ¿vale? doy más manos a la cintura pongo un 50% de carga de momento practicamos voy aquí traigo al lado traigo abajo venga tres cuatro cambio de lado va dos suelto el aire suelto arriba suelta arriba suelta al otro lado suelto suelto atento subo carga 60% de arriba de arriba abajo suelta suelto suelta activo abdomen aprieto aprieta suelto suelto a tiempo y suelto cuatro tres dos uno gente vale muy bien seguimos aquí vamos a ir ahora a una mano suelto trabajamos costados ritmo con las piernas con un 40% de carga cintura dale aquí vamos gente suelta el aire con ganas suelto 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 cuatro tres dos uno gente buen ritmo buen ritmo vamos a trabajar brazos vamos dice va sigo aquí gente misma carga cuatro tres dos brazos atrás hombro y bícez y tríceps y hombro atento arriba bajo tres y bícez y bícez 40 segundos nos queda nada más vamos cuatro tres cuatro de cada ejercicio uno dos tres cuatro atrás vamos dos tres cuatro arriba uno dos tres cuatro arriba bajo dos tres cuatro repito atrás tríceps tres cuatro arriba dos tres cuatro y arriba tres dos muy bien gente quitamos completamente la carga ole gente buen trabajo muchas gracias por acompañarme genial la verdad que súper genial gente inspiramos profundo soltamos suave buen trabajo empezamos estirando mientras recupero pulsaciones que todavía las tengo en 136 debemos de tener menos de 100 así que nos va a quedar aquí un ratito arriba brazo flexiono estiramos tríceps cambio de brazo muy bien estiro bíceps mano invertida al otro lado vamos estiramos espalda estiramos pectoral brazos hacia atrás estiramos costados a un lado al otro lado genial gente la 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 bueno casi estoy a punto estiramos cuellecito cambio de lado quedamos aquí bueno estoy en 99 te voy a decir las calorías que hemos quemado 418 418 calorías no está nada mal la verdad para haber estado media hora está muy bien muy bien gente felicidades y vamos a estirar tren inferior solamente si has bajado de 100 las pulsaciones ok arriba el pie estiramos cuádriceps muy bien cambiamos de pie aquí genial muy bien estiramos izquierdo debial elevo el pie cambiamos de pie pie hacia delante y abajo y abajo y abajo mantengo aquí 4 3 2 muy bien bajo arriba muy bien bajo y subo muy bien bajo bueno gente muchísimas gracias por haberme acompañado como siempre es absolutamente un placer 戴 no ni 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 ¡Suscríbete al canal!